De una medida de acción directa de 43 días, una de las más grandes que llevó al frente de nuestro sindicato. Una vez que se firmó el acta, tuvimos el compromiso como gremio de devolverle o hacerle un reconocimiento específicamente a aquellos trabajadores que habían adherido a la medida de fuerza y que eran afilados a nuestro gremio, a donde no se pagó lo que le correspondía al mes de mayo y el gremio con fondos propios asumió a la devolución o al reconocimiento de sus compañeros que estuvieron adheridos a la medida de fuerza. No hubo descuento. Imagínate si nos descontaban 43 días de paro. No, no hubo descuento. Lo que hubo es no pagarle a esos compañeros que habían hecho o se habían adherido a la medida de fuerza, no pagarle la recomposición que correspondía al mes de mayo. En Farmar descubrí estas ofertas imbatibles todo el mes. 2x1 en Pantene, champú y acondicionador, llevando dos iguales. 2x1 en Colgate, cepillo dental, llevando dos iguales. 35% de descuento en Gillette, máquina para afeitar. 30% de descuento en Oral-B, crema dental. Farmar, conveniencia para comprar. Argentinos, desde la cuna. Por eso en este mes de las infancias, haceles el mejor regalo con un préstamo en cuotas fijas o compra en comercios registrados con Crédito Argentino. Te esperamos en nuestras sucursales. Crédito Argentino, tan argentino como vos. Para el Día del Niño, musimundea lo grande en nuestras sucursales y en musimundo.com. Aprovechá hasta un 20% de descuento y hasta 24 cuotas fijas con Crédito Musimundo. Y empezá a pagar recién en septiembre. Musimundo, parte de tu mundo.